No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita, vamos a explicar lo que es el recuerda y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Continuando con la explicación de los chicos de Cimate de Tercer Grado, vamos a explicar lo que es la lectura y escritura de números hasta 9,999. Y lo vamos a hacer así. En el numeral uno dice, escribe los números, ojo lo que dice, escribe los números de 100 en 100. Bueno, hay un dato muy interesante, como por ejemplo, el 100, lo vamos a poner por acá. No hay que perder de vista de que, en este caso, ese número está formado por tres cifras. Donde, en este caso, a esta primera, la que yo les estoy señalando, serían las unidades. Y este que yo les voy a señalar, serían las decenas. Y este que yo les voy a señalar, serían las centenas. Centenas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como dice, escribe los números de 100 en 100. Bien, entonces, venimos nosotros y nos vamos a dar cuenta de que, de izquierda a derecha, veamos. Este pingüino representa lo que es el 300. El 300. Entonces, cuando vamos antes, entonces venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente. El que sí va a ir cambiando son las centenas. Pero las decenas y las unidades no van a cambiar. Solamente va a cambiar las centenas. Aquí, en este caso, sería el 3, que yo les estoy indicando. Entonces, ¿qué número está antes del 3? Ah, antes del 3 está el 2. Entonces, vamos a poner aquí el 2 y escribimos 0, 0. Ajá. Entonces, estaríamos diciendo nosotros acá, 200, 300. Ah, hoy vamos con este. Como dijimos que el que cambia son las centenas. No hay que perder de vista que vamos de 100 en 100. Entonces, ¿qué número está antes del 2? Está el 1. Entonces, vamos a poner el 1 y luego agregamos los 12. Entonces, tenemos 100, 200, 300. Ah, ahora, ¿cómo vamos con el siguiente? Entonces, aquí ya cambia. No vamos a decir que el número está antes, sino que el que está después. Ah, entonces, ¿cómo vamos a cambiar nada más la centena? Que el número está después del 3. Después del 3 está el 4. Y agregamos 0, 0. Y tenemos 400. Ah, continuemos con el siguiente. Ah, el después del 4, ¿quién sigue? Sigue el 5. Este es el único que va cambiando, que son las centenas. Y volvemos a poner 0, 0. Que eso no cambia. O sea, la decena y la unidad no cambia. No hay que perder de vista eso. Ahora, en el siguiente, bueno, ¿qué número sigue después del 5? Sigue el 6 y agregamos 0. El siguiente, ¿qué número sigue después del 6? Sigue el 7 y agregamos el 0. Ah, entonces, este se lee 400, 500, 600, 700. Ajá, el siguiente. Como vamos de 100 en 100, no hay que perder de vista eso. ¿Qué número sigue después del 7? Ah, sigue el 8 y agregamos los 0. 800, el siguiente. ¿Qué número sigue después del 8? Sigue el 9 y agregamos los 2, 0. Y, por último, estaríamos hablando, entonces, ¿de qué? De 1,000. Y de esa forma, pues, chicos y chicas, nosotros estaríamos contestando lo que es el numeral 1. Ahora, en el numeral 2 no podemos echar el mismo piquete. ¿Cómo? Bueno, como decía mi abuelito al buen salvadoreño. Como dice, escribe los números de 1,000 en 1,000. Ah, hoy nos habla 1,000. Copiemos acá el 1,000. Ahora, no hay que perder de vista de que, en este caso, este que yo le estoy señalando serían las unidades. Este que yo le voy a señalar serían las decenas. Y este que yo le voy a señalar serían las centenas. Y este que yo le voy a señalar serían las que, en este caso, serían una unidad de mía. ¿Ya? Vamos a poner unidad. Unidad le vamos a poner unidad de mía. Unidad de mía. Unidad de mía. Que, en este caso, tenemos una, ¿verdad? Una unidad de mía. Ahora, luego decimos lo siguiente. El segundo pingüinito que tenemos acá me está indicando que es 2,000. Entonces, bueno, un dato muy interesante es que las unidades, las decenas y las centenas no van a cambiar. El único que va a cambiar nada más es la unidad de mía. En este caso, es este el que va a cambiar nada más. Entonces, como vamos a ir de 1,000 en 1,000, no hay que perder de vista eso. Entonces, ¿qué número está antes del 2? Antes del 2 está el 1. Entonces, vamos a poner acá el 1, y agregamos los 3, 0. Estaríamos hablando de 1,000. 1,000, ah, en el siguiente, hoy como vamos hacia la derecha, vamos a decir después, no antes. Dijimos antes porque el que está acá, el pingüinito que está antes de este, por eso dijimos que el número está antes del 2. Pero en este caso, como vamos con el siguiente pingüinito, vamos a decir que el número está después del 2. Ah, el número que está después del 2 es el 3. Y ponemos 0, 0, 0. Ajá, el siguiente, ¿qué número está después del 3? Es el 4. Ponemos 0, 0. Estaríamos hablando de acá de 3,000, 4,000. O sea que el que va cambiando son las unidad de millán. Es lo único que va cambiando. Ahora, en el siguiente, ¿qué número está después del 4? Es el 5. Sería 5,000. El siguiente, ¿qué número está después del 5? Es el 6. Sería, en este caso, 6,000. Ah, en el siguiente, ¿qué número está después del 6? Es el 7. Estaríamos hablando de 7,000. En el siguiente, ¿qué número está después del 7? Es 8. Que sería 8,000. No hay que perder de vista que vamos escribiendo los números de 1,000 en 1,000. Ahora, en el siguiente, ¿qué número está después del 8? Es el 9. Tenemos lo que es 9,000. Y el último, estaríamos hablando de 10,000. Aquí por dar de vista que después del 9 sigue el 10, ¿verdad? 10,000. Y de esa forma, pues chicos y chicas, nosotros estaríamos explicando lo que es este recuerdo. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao!